El arte criollo guardado por Antonio Tarragó Ross Sigue abriendo su corazón para usted, para nosotros, Eduardo Negrín Andrade Llegaste de la tierra en donde el sol fue un dios Cadencias africanas te ganaron el cuerpo Y al convertirse en criolla la magia de tus bailes Hubo risa y nostalgia brisada en tu pañuelo Con el paso medido las niñas te bailaron Mientras los gauchos rudos se ablandaban por dentro Y tomaban descanso después de las patriadas Las chuzas montoneras espejándolo al cielo Zamba y ser, exclamaba mis mayores en sangre Allí las abuelas salieron a ocupar frente al mozo el lugar de la vida En el problema eterno de humanos sentimientos Zamba y ser, yo le pido a esta vida que llevo Y me acompañe con la moza que sueña por estos aires Zamba y ser Dicen que hay una zamba Que habla de amores contando nostalgias Y dice primores Que entibian las horas de los solitarios Y dice primores Que entibian las horas de los solitarios Dicen que hay una zamba Con indiano porte Que es moza bizarra Que con su pañuelo Va secando el llanto De viejas guitarras Que con su pañuelo Va secando el llanto De viejas guitarras Entonces esa es mi zamba Y entonces ya no estoy solo No puedo tocar el cielo No importa Si a mi alma la tengo repleta en perfume de amor No puedo tocar el cielo No importa Si a mi alma la tengo repleta en perfume de amor Lejos estoy de ese cielo Donde las estrellas besaban el baile De aquellos abuelos Que hoy son semidioses para mi desvelo De aquellos abuelos Que hoy son semidioses para mi desvelo Lejos estoy de quien fuera La maga que hacía real Mi quimera Temblando en mi pecho En un docil gesto de hembra verdadera Temblando en mi pecho En un docil gesto de hembra verdadera Entonces era mi zamba Entonces no estaba solo No puedo tocar el cielo No importa Si a mi alma la tengo repleta en perfume de amor No puedo tocar el cielo No importa Si a mi alma la tengo repleta en perfume de amor Como se quedaron las zambas dentro de nuestro corazón Cuando escuchábamos decir aquello de zamba y ser Zamba y ser Y salían mis hermanos, mis hermanos, los tíos Y bailaban zamba En ese tiempo se bailaba todo Zamba, chacarera No en vano Había nacido por el campo, por la pampa Las famosas romerías Donde todas las danzas eran posibles Cosa que extraña hoy en día Que algunas regiones No canten las canciones alegres Que cantaban sus mayores Especialmente la cuyana Juan Dilario Cuadros Monbruno Campo Gente cuyana que cantaba la chacarera Y algo es como si se hubiera perdido Y eran hermosas chacareras Ahí está La angaquera La totora Que habla de cosas del lugar Nosotros Aquí en Buenos Aires Captábamos todo eso que venía Acopiábamos Nos poníamos al lado de los grandes Todas las noches a escucharlos Y por ahí nos daban un barato Decían Bueno, venga, mozo Cante usted también Y así aprendimos Aprendimos este rudo Pero también amoroso oficio Que es el de contactarse Con el espíritu de la gente Por intermedio de lo que uno hace con amor En este caso Cantar Cantar Tocar la guitarra Es la manera que Yo trato de expresarme Y agradecerle a Dios Que me haya hecho pasar por este planeta Por esta vez Porque entre nosotros No hay doble vuelta aquí Uno debe ser feliz Con sus amigos Con el canto Con lo que quiera ser Y me llama todavía la atención La palabra malambo Porque hay una etnia Malambo que entró por el río de la plata Pero esto lo tendremos que averiguar Para otra oportunidad Están los Carabelí Los Malambo Los Mandinga Todos integrantes de la nación Congos-Mondongo Habrá que estudiar un poco más eso Vamos a ir entonces Cerrando este momentito Este momentito mi cargo Cantándoles Una de mis canciones que nació Allá Por el Alto Valle del Río Negro En una época muy especial mía Y que ustedes Gracias a ustedes Han llegado A todos los rincones del país El Alto Valle del Río Negro Cuando uno Lo encuentra por primera vez Como viene de un desierto Lo ve por primera vez Y no puede dejar de decir De abrir la boca Ante tanto trabajo Tanto verdor Incluso en el tiempo de las manzanas Los frutales Allá nació esto Amor de los manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el salitral Amor de los manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el salitral El aire del Río Negro En tu pelo fue canción La manzana de tu boca Me perfumó el corazón Morena río negrina La flor del valle frutal Te entrego toda mi vida Y aquí me quiero quedar Amor de los manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el salitral Brotada viña Tu alma me da el calor De tu piel Me emborrachan tus ojitos Como el vinito más fiel Brotada viña Tu alma me da el calor De tu piel Me emborrachan tus ojitos Como el vinito más fiel Aromas de tu cintura Regaron el arenal El Río Negro me dice Que pronto te he de encontrar Morena río negrina La flor del valle frutal Te entrego toda mi vida Y aquí me quiero quedar Amor de los manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el salitral Amor de los manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el salitral Queridos amigos Eduardo Negrín Andrade Es un artista que yo admiro mucho Y que admiramos mucho Y nos da placer Estar recibiendo tanta enseñanza Tanto arte Tanto lirismo Hemos querido compartirlo Con ustedes Esto fue Eduardo Negrín Andrade Como dice Yupanqui Cuando viene un cantor como yo No le pregunten Que trae de nuevo Pregúntenle Que encontró de viejo El arte criollo guardado Por Antonio Tarragó Ross Música 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 Gracias por ver el video.